En Banquetes Lafayette, cada Navidad más que organizar eventos corporativos y familiares, creamos momentos inolvidables, al mejor precio, con menús variados, decoración de tendencia, música sin igual, amplios locales y una excelente atención. Banquetes Lafayette, calidad, elegancia y buen servicio nos definen. Contáctanos al 2230-938 o en www.banqueteslafayette.com Banquetes Lafayette